Sí, pues yo la verdad que en nombre de todo el municipio, como alcaldesa y en nombre de mi equipo de gobierno, lo que quiero es felicitaros por este curso, por lo bien que me han dicho que lo habéis sacado, que estáis ahora con las prácticas, ¿no? Que yo lo que os deseo es que esto sea el futuro para vuestro trabajo. Agradezco y felicito una vez más a Tede por estas iniciativas, por la PASCOVI, por lo bien que funciona y animaros a que todas las iniciativas de cursos que os propongan, vosotros las tenéis que hacer porque esa es la forma de que encontréis antes trabajo. Así que enhorabuena a todos los premiados, como dicen cuando los Oscars, esto es como si fuera un Oscar, para vosotros casi más importante. Y adelante, siempre adelante, un paso atrás ni para tomar impulso. Un abrazo para la señora. Yo también quiero decirle, como he dicho antes, dar las gracias a la Corporación Municipal y a su alcaldesa por los locales que nos han dejado para dar este curso. Eso os ha beneficiado de que además de venir a dar el curso, habéis cogido autonomía de transporte, autonomía de andar por las sierras solos, habéis ido aprendiendo más cosas, además del curso de biodiesel. Con estos conocimientos que habéis adquirido, que Antonio me ha dicho que lo habéis hecho todo muy bien, se han conseguido unos objetivos. El hacer biodiesel para que los vehículos funcionen de forma ecológica y hacer unos jaboncitos, que ahora os vamos a dar un detalle de los jabones que se han hecho. ¿Vale? Entonces, pues como hacía Marisol, seguir adelante, seguir haciendo cursos, seguir formados, para que cuanto más formación tengáis, más fácil sea encontrar el empleo. ¿Eh? Recuerdo sobre todo a John cuando vino, que vino del Correzo de las Monjas, chiquitito, chiquitito, se nos ha hecho un hombre allí en Apascobi, y bueno, pues ya tiene su primer diploma, que van a ser mucho más, ¿verdad, John? Claro, gracias a todos. Lo voy a hacer públicamente delante de vosotros, ¿eh? Para que veáis que no es un sello. Bueno, pues venga, vamos a dar la vista Marisol. Estos son los jaboncitos que sabéis que sale de biodiesel, que esto a poco me sale mejor, yo no lo estoy muy allá, pero bueno. Y ahora, mientras os vais tomando el chocolate y el fumito, yo firmo los diplomas, ¿vale? No, vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues yo tomo un palito y un fruto. Que también hay un diploma para el ayuntamiento, por favor, por favor. Gracias. 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 Enhorabuena. Ahí no, ah. Espera, espera. Cuenta aquí, 30 minutos. No, ven, te tapá la cara. Ahí no, a Lorente. Un primer beso, un idioma, un poco aprovechamiento, pero se ha hecho muy bien. Enhorabuena. John. John. Hola, John. Hola, un poquito. ¿Cómo has crecido, eh? Juan Francisco Pérez. Enhorabuena. Juan Francisco Pérez. Venga. ¿Aquí? Enhorabuena. Enhorabuena. Juli, ya, hoy, que bien. Enhorabuena. Gracias. La jardinera más jovencita del mundo. Venga. Pues hacemos esto. Venga, no va de todo el grupo. Todos los del diploma y luego todos los cabellos. Eh, Tomás, Tomás. ¿Cómo que no? Ah, Mara, ponte. Mara, ponte que nos lo hacen. Y luego te la pasen. Yo cojo a todos, eh. Sí, 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 sí. O te lo mandaremos a la presa. Inmortalizados. Ya, ya. Venga, ahora, venga. Ahora estamos, pues ahí. Bueno, y mientras los compañeros intentan localizar a Juan Antonio Tirado para que nos siga contando ese asunto que nos traía con la puntilla, nosotros presentamos al siguiente invitado. Se llama Antonio Sasegundo de la Fundación Apascovi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una jornada importante la que se ha vivido hoy en Alpedrete con esa entrega de diplomas a los chavales que han participado en ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el curso? Pues muy bien. La verdad es que fenomenal. ¿Exactamente el curso ha sido sobre el biodiesel? Sí, es un curso, es una serie de cursos que tenemos previstos para el acceso de las personas con discapacidad intelectual de nuestra zona al empleo. Bueno, apostamos desde la Fundación Apascovi, desde hace años, apostamos por empleo verde, empleo inclusivo y local. Y tenemos un proyecto que es hacer biodiesel para los vehículos y las calderas de nuestra fundación. ¿Es la primera vez que, perdona, es la primera vez que realicéis este curso de estas características? Sí, esta es la primera vez. ¿La experiencia positiva? Muy positiva. ¿En total cuántos chavales? Seis. Seis chavales. Este primer curso, seis, sí. ¿Se han portado bien? Siempre muy bien, siempre muy bien. ¿En cuántas horas se han tenido que realizar y, sobre todo, qué perspectivas tienen de cara al futuro? Bueno, tienen un curso de 25 horas de teórico, luego dos sesiones de prácticas. Y la perspectiva es que estamos, en el proyecto lo que pretende hacer es poner una planta de biodiesel en la sierra, en concreto en el municipio de Guadarrama, para reciclar el aceite usado de cocina y transformarlo en biodiesel y en jabón de rizelina. Esa es la idea. La entrega de premios tenía lugar esta mañana en Alpedrete porque, precisamente, ha sido en este municipio donde se ha impartido el curso, ¿no? Sí, sí. El Ayuntamiento de Alpedrete tiene unas dependencias que ha habilitado y ha permitido a las asociaciones y fundaciones de la zona hacer uso de ellas. Y hemos, hay que agradecer al Ayuntamiento, pues, esa disposición del local, de los locales, para realizar estos cursos. Ajá. ¿Se realizan más cursos este año que otros años? Sí, sí. Este año la idea es que en Alpedrete, en ese aula que nos prestan, se va a intentar hacer cursos relacionados no solo con el biodiesel, sino también con la biomasa, etc. Unos cursos que son realmente importantes para la formación de los chavales de la Fundación Apascovi. Sí, y sobre todo para su inclusión en el mundo laboral. Esa es la idea. ¿Se está consiguiendo poco a poco? Sí, sí. No cabe duda. Es un momento muy duro para todo el mundo y es complicado para todos. Pero, efectivamente, la Fundación Apascovi, independientemente de las personas que llevamos al empleo ordinario, ya solo el Centro Especial de Empleo de Apascovi tiene más de 50 personas con discapacidad intelectual que trabajan en los distintos municipios. ¿Cuándo se vuelve a retomar otra vez el curso, los diferentes cursos? Sí, en febrero volvemos otra vez con la carga. En febrero otra vez. En este caso, ¿el curso sobre qué versa? El próximo tiene que ver con la biomasa. Es decir, es otro proyecto de hacer peles y mantenimiento de calderas de biomasa en la zona. Y por ahí vamos a ir. ¿Cuáles son las principales empresas que demandan el...? ¿Es por aquí, por la sierra, donde subieron conseguir trabajo los chavales que forman parte del curso? Sí, sí. Y luego la propia Fundación Apascovi, a través de su Centro Especial de Empleo, está generando empleo inclusivo y verde, sí. Antonio, ¿tú llevas ya muchos años trabajando con la Fundación Apascovi? Casi 30. ¿Casi 30? Casi 30. ¿Cómo definirías? ¿Con qué te quedas de todos estos años? Bueno, yo... ¿Cómo surgió la idea, en primer lugar, de formar parte de la Fundación? Bueno, es que cuando yo empecé Apascovi era muy pequeñito, éramos muy poquitos y eran unos... un grupo de padres con un problema común, de, en principio, de escolarizar a las personas con discapacidad intelectual que no tenían cabida. Y eso, poco a poco, pues, la verdad es que con mucho empeño, sobre todo las familias con muchísimo empeño, y con ayuda, evidentemente, de todos, porque es la sociedad de la sierra la que ha sido capaz de que Apascovi esté donde está, pues hemos ido intentando generar soluciones a problemas cotidianos, por desde, por desde, en principio, la escolarización, el trabajo, la residencia, el ocio. La Fundación Apascovi colabora o trabaja con varios ayuntamientos de la sierra, por ejemplo, Collado Villalba, Alpedrete, los chavales de jardinería, y en Colmenarejo también tenéis una planta, ¿no? En Colmenarejo tenemos una planta de compostaje de restos vegetales, y además llevar la jardinería, llevamos la jardinería de todo el ayuntamiento también, sí. En total, ¿cuántos chavales hay allí? En Colmenarejo. En Colmenarejo hay un centro ocupacional que tiene 96 personas con discapacidad, y luego está la planta y la jardinería, que la jardinería tiene cincuenta y tantos repartidos por toda la sierra, en Colmenarejo tienen diez o doce, y la planta cuatro. Supongo que la jornada de hoy ha sido también especial para los chavales, el recibir el diploma después del curso. Sí, sí, es muy importante, porque certificar, para las personas con discapacidad intelectual, certificar que tienen un diploma en una formación que rara persona, nadie de la zona tiene esa formación, pues claro que es importante, es muy importante. Y de estos treinta años que llevas, Antonio, trabajando con la Fundación Apascovi, ¿cuál es el proyecto del que más orgulloso te sientes? Pues seguramente, bueno, yo por mi dedicación yo me dedico al empleo, y por mi dedicación, lógicamente, personalmente me siento muy orgulloso de todos estos proyectos que apuestan por el empleo local, el empleo verde, y el empleo que aúna ecología, discapacidad, inclusión y relación social. Ten en cuenta que el trabajar, las personas con discapacidad en la calle, no solo que hacen bien su trabajo, sino que la gente ve cómo realizar un trabajo como cualquier otra persona. Yo me quedo fundamentalmente por eso, por la inclusión que supone a nivel local. Es decir, los chicos están mucho más aceptados que si estuvieran por ahí o escondidos o trabajando en otro tipo de sitio. ¿Cuántos chavales han podido encontrar trabajo antes de que se han puesto en marcha los cursos, apasionadamente? ¿Tampoco una cifra exacta? Pues no te podría decir ahora, porque llevamos haciendo cursos muchos años. Esta nueva fase todavía no hay ninguno que haya encontrado de estos seis. La perspectiva es que varios de ellos terminen trabajando en este proyecto. Pero, pues como te decía, la Fundación Apascovi tiene un servicio de empleo con apoyo muy importante, que tiene mucha gente ya trabajando. No te sé decir ahora, porque no soy yo el que lo llevo, pero seguro que 20 o 30 personas con discapacidad están por ahí. El Centro Especial de Empleo, ya te digo que tiene más de 50 personas con discapacidad, trabajando para distintos ayuntamientos, para distintos proyectos de este estilo. Bueno, pues la verdad es que son muchos, muchos. Y ya pues de 30 años hay personas que empezaron con nosotros y que son miembros de las cuadrillas de trabajo por el Ayuntamiento de Yalba, de otros ayuntamientos, de Guadarrama, etc. Hablando de trabajo, ¿qué tal la crisis? ¿Os ha afectado mucho desde la Fundación desde el punto de vista del trabajo? Sí, claro. Pues como todo el mundo, quiero decir que... ¿Os habéis visto alguna vez apurados a la hora de pagar sueldos? Sí, sí, sí. En alguna ocasión. Lo cierto es que afortunadamente hemos conseguido pagar en tiempo y en forma, ¿no? Pero claro, claro, esta temporada, pues imagínate cómo han estado los ayuntamientos, cómo han estado los clientes privados, la jardinería. En estos casos ya sabes que es lo primero que se prescinde, ¿no?, de las necesidades. Pero bueno, hemos salido, estamos ahí, pues no podemos pedir mucho más. Afortunadamente somos una empresa que no tenemos necesidad de beneficio, simplemente con todo lo que hagamos se reinvierte en empleo para las personas con discapacidad. Bueno, desde ese punto de vista, pues sobrevivimos. Antonio Sanz II, enhorabuena por ese curso y que sean muchos más los que impartáis desde el Centro de Formación Ocupacional de la Fundación Apascovid. Muchas gracias, pues ahí seguiremos, seguro. Y a vosotros os lo contaremos. De acuerdo, hecho. Un saludo, hasta luego. En las 7 y 36 minutos, y yo no sé si sigue al otro lado de la línea telefónica todavía, Juan Antonio Tirado. Juan Antonio Tirado, muy buenas tardes de nuevo. Aquí estoy, estaba escuchando lo que hacía Pacovid, que es digno de medición y para quitarse el sombrero. Antonio te está escuchando, ¿eh? Te está escuchando, Antonio. Me parece fantástico. Todo lo que trabajamos con personas con discapacidad intelectual, te puedo decir que aprendemos mucho más nosotros de ellos, que ellos puedan aprender de nosotros. Y creo que la inclusión social es fundamental para que esas personas se acaben desarrollando. Lo que no podemos hacer es carguentos donde estén metidos, en centros donde la formación no les lleva a ninguna parte. Ellos se sienten muy realizados cuando están en la sociedad civil y disfrutando de que su trabajo está siendo considerado por el resto de sus compañeros, que no tienen ningún tipo de zapatillas, o que las tienen, pero que son otras distintas, ¿no?